Me he cruzado, yo te dije que no podía beber, que nada más me dejaron beber en diciembre y me estoy excediendo demasiado Entonces dime, ¿dónde es que te lo cayó caufiado? DJ Joel en la casa, Edo el Graf DJ Vamos a empezar Para mí yo, para mí yo Para mí yo, para mí yo Oye, lo estás haciendo demasiado bien, que no quieres muy cortear La pita número 2 para que el show se haga el bacano Yo te voy a decir lo que hay en este bacano y el show tiene que salir bacano Ya como quiera me lo van a meter en mi casa, por lo menos déjame dame ese gusto Ya, un gutazo de trato, no te hagas Ya, hay que esa demagogia No manches Suelta la vaina, DJ Ese mexicano es porque No manches, güey, fue porque una mexicana me dejó un comentario En YouTube que decía, Diablo Negro, tú sí está chido Entonces de ahí para callar, me cogió y no manches No le de malu, no le de malu Ya, 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 ya WAY y despedido de la estrella esta tripa es una atrevida ella quiere beber ella quiere beber yo se que le guste ella quiere beber esta tripa es una atrevida ella quiere beber yo se que me guste ella quiere beber ella esta buscando un hombre que le sube porque ella consume la voy a beber que la cena y la desayune tu tienes cuando tu la vas a sacar anda como ella tu vas a brillar pero ten en cuenta que tu vas a gastar yo estoy loco por dar un beso por pegarme le como un yeso porque no hago nada no quiero meter preso y vive de eso ella bebe todos los días y le encanta la tabería sigue por ella rompe la perrilla y siempre a beber por una guardería esta tripa es una atrevida ella quiere beber yo se que le guste ella quiere beber esta tripa es una atrevida porque no lo es fuerte ella quiere beber como tengo todo yo se que le guste ella quiere beber pila de verdad que quiere gracia en el suelo porque no tenemos una brinda y ya tenemos todo vamos a que anda arriba y abajo no esta viendo estas los botes tu prestado pero esto de nada el diablo no es peor como el quillo de la tripa tengo mal olor me que este legale pila de menta lo que esto es con el bajo esto es mucho peor eso no va a ir a mal que te gusta me que te pido no hable antes de manguear contigo yo me hubiera conmigo un cable ya porque va en sabor urbano punto fuerte lo yo te que el dios rodriguez del bloqueo no te hagan mi porcano puttonera gente fuerte y bacano y gracias a la gente en el punto unos 4 minutos y 4 temas hablando de infaraces porque eso lo que uno hace para que la gente se cubre y siempre de la grande liga el abridor es el que más botea nos pucharon de abridores porque nosotros somos los que tenemos todos sin crepes y me voy porque los tenis me marcaron a andar así DJ Juaco aquí le voy a dar una payola para despedirte tengo que entregar los tenis Mr Cabrera me voy muchas gracias mi gente